He aquí por qué hay polémica entre Edith González y Verónica Castro en Rosa Salvaje. Felicidades y bienvenidos de nuevo a mi canal Recuerdos del Cine de Oro. Rosa Salvaje fue una exitosa telenovela en la década de los 80 y su villana era Edith González, quien abandonó la producción de un día para otro. En la historia de la pantalla en México han existido diversas telenovelas que han marcado historia y han roto récords de audiencia y una de ellas es «Rosa Salvaje», misma que en la década de los 80 era transmitida por la señal del Canal 2 en punto de las 9 y 30 de la mañana de la noche. La telenovela fue escrita por Inés Rodena, con adaptación del escritor Carlos Romero, Vivian Pestalochi, Dolores Ortega y Gabriela Ortigoza y dirigida por la talentosa actriz y directora de escena, Beatriz Sheridan. Se trató de una historia que contaba la vida de una jovencita pobre, interpretada por Verónica Castro, pero muy atractiva que se convertía en la persona más querida para el hijo de una familia adinerada, misma que estaba en la ruina, solo vivía de las apariencias y además contaba con una villana de antología interpretada por Edith González. Y precisamente en torno a estas dos actrices ahora ha causado furor la noticia de que Edith González, quien falleció en junio de 2019, pudo haber renunciado a la producción por culpa de la mamá de Cristian Castro. ¿Edith González renunció a Rosa Salvaje, por culpa de Verónica Castro? Rosa Salvaje fue un éxito en la década de los 80, pero a mitad de la trama una noticia sorprendente impactó luego de que Edith González renunció sorpresivamente, luego de anunciar de un día para otro que se iba de la producción, González fue suplantada por Felicia Mercado y a pesar de que al inicio se habían comentado los motivos, ahora la presunta verdad ha salido a la luz. Luego de que Felicia Mercado entró para suplantar a Edith, la nueva actriz en la producción aseguró que la situación laboral llegaba a ser complicada debido a que no le caía bien a Verónica Castro y que ésta era demasiado intensa en las escenas e incluso llegó a darle una cachetada de verdad. Fue durante una reciente entrevista en el programa, Senserio, que Felicia Mercado reveló que la fallecida actriz se fue de, Rosa Salvaje, debido al trato que recibía de Verónica Castro.